Ipe Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy lunes, 22 de noviembre de 2021. Monseñor Rolando Álvarez, sin una justicia independiente el Estado se degrada. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, señaló el domingo que el amor de Dios se fundamenta en la reconciliación y en la no exclusión. En el contexto de la solemnidad de Cristo Rey, el obispo dijo que los reinos que se fundamentan en la intimidación y la amenaza son frágiles. La historia enseña que los reinos fundados sobre el poder de las armas, la intimidación, la amenaza, el chantaje, la coacción, son realmente frágiles y débiles, y antes o después terminan quebrándose, dijo Álvarez. También señaló que un reino debe estar construido en el perdón y la reconciliación. 100 días del allanamiento al diario La Prensa Instalaciones tomadas, cuentas cerradas y presión en el pago de impuestos El domingo se cumplieron 100 días del allanamiento al diario La Prensa, de parte de la Policía Nacional, en un operativo que mantiene las instalaciones cerradas y el trabajo de los periodistas en el anonimato. En la segunda semana de agosto, la redacción del diario fue sorprendida por un fuerte operativo policial. La prensa denunció a través de sus redes sociales que a los colaboradores que se encontraban en las oficinas se les prohibió el uso de sus celulares. Al momento del allanamiento, el gerente general de la prensa, Juan Lorenzo Holman, se encontraba dentro del edificio y fue capturado por la policía. Holman se encuentra detenido e incluso acusado por el Ministerio Público por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Estudiantes del Incae dedican la graduación 2021 al doctor Arturo Cruz. Los estudiantes del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, Incae, dedicaron la graduación 2021 al doctor Arturo Cruz, precandidato presidencial que fue detenido previo a las elecciones generales. Los estudiantes dedicaron su graduación al ex catedrático Arturo Cruz, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Por inspirarnos a ser mejores profesionales, mejores ciudadanos y mejores seres humanos que trabajan con principios éticos a favor de una sociedad, de su medio ambiente y de un mundo más justo, decía la dedicatoria leída en la graduación. Los estudiantes destacaron el amor de Cruz por la docencia y el esmero en sus cátedras magistrales, que según ellos, fue materia de inspiración en sus clases. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.